A propósito, la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Agricultura verificaron los precios y el abastecimiento de frutas y verduras en el mercado central La Tiendona. Las autoridades además brindaron asistencia a los productores que fueron afectados por las lluvias entregando fungicidas con el fin de evitar pérdidas en las cosechas. El Frijol es uno de los granos básicos donde más se ha percibido este incremento. De acuerdo con el viceministro de Agricultura, el costo del quintal de frijol aumentó en los últimos meses. Bueno, realmente como lo hemos constatado en diferentes plazas, el precio del frijol ha subido un poco, pero más se debe a distorsiones de mercado que a desabastecimiento. Quiero decirles al pueblo salvadoreño que el frijol que se está comercializando son los que importan de Nicaragua y los que producen nacionalmente. Tenemos una producción récord y lo que se está comercializando es del año pasado y de la primera cosecha de mayo de este año. Sin embargo, las autoridades afirman que estos incrementos son injustificados y es por esa razón que la Defensoría del Consumidor ejecutó un operativo para verificar los precios de los diferentes productos de la canasta básica en el mercado La Tiendona de esta capital. O sea, no hay ningún motivo para que los comerciantes puedan vender a un nivel de precios elevado. El llamado a la población es a denunciar. Cada vez que usted identifique un incremento abrupto de precios puede llamar al 910 o a nuestro WhatsApp 7844482. Son medios importantes para que la población también presente su denuncia y que también nos va a permitir enfocar nuestros esfuerzos de verificación a nivel nacional. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha lanzado un plan para la recuperación del sector agrícola que se vio afectado, haciendo uso de sofisticados aparatos tecnológicos. Según el Ministro de Agricultura, Enrique Parada, estas acciones tienen la finalidad de cuidar la cosecha de frijol, prevista para este año, ya que de eso depende que los precios se normalicen. Con la intención de evitar que tengamos en riesgo esta área de producción, estamos haciendo un esfuerzo junto al Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria para primero entregar insumos a los agricultores para que puedan aplicar fungicida en sus cosechas, en sus cultivos. Luego tenemos más de 125 técnicos distribuidos en 40 agencias de extensión del Centro para dar asistencia técnica a los agricultores para que puedan adquirir las técnicas para aplicar estos insumos. Como parte de las acciones para la recuperación de la agricultura, también se han entregado plaguicidas y fertilizantes a los productores con el objetivo de que protejan sus cultivos. Jonathan Cortés, Meganoticias 19